Los profesores de los niveles secundaria y bachillerato fueron capacitados en el tema Salud sexual y reproductiva del adolescente, instrucción a cargo de la Dirección de Salud Municipal. El evento se desarrolló en las instalaciones del Museo Teodoro Cano y reunió a cerca de 200 participantes. Los ponentes abordaron temas como métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos, prevención del cáncer de mama y cérvico uterino, embarazo y aborto seguro, entre otros. La coordinación de este evento estuvo a cargo de la titular de Salud Marcela Vázquez Domínguez a instrucción del Secretario de Desarrollo Social, Dr. Celestino Pino Guevara. Desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez. Gracias. 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 Gracias.